Cartas chetadas y recomendables del nuevo evento de FIFA Mobile Y si familia 169 volvemos con esta serie de cartas chetadas y recomendables en lo que es este evento de héroes nacionales La verdad es que hay algunas versiones que tienen muchísima pinta aunque se entiende que no todas estén chetadas porque venimos del evento de la copa del mundo No olvides dejar tu gran me gusta para más videos de este estilo, suscribirte para llegar a la meta de los 25 mil suscriptores Y comentarme que video les gustaría que subieran los próximos días y ahora si chicos comencemos con el video Y bueno chicos para este video decidí agregar muchas de las cartas que se pueden sacar 100% free to play en el evento Y a su vez de estas que se sacan con suerte no vamos a agregar tantas fight to win y por eso podríamos comenzar con el señor George Best En esta versión de media 101 en la posición de extremo derecho, un icono que tiene antecedentes de otras temporadas y de esta misma con una muy buena jugabilidad Y con el tridente que pedimos en el canal con ritmo, tiro y por supuesto su agilidad La verdad es que los regates los hace bastante rápidos y me parece 100% recomendable 5 de pierna mala, 4 en filigrana, se saca gratis pero es probable que baje mucho en cuanto a su precio La única F entre comillas que yo le pondría es que no cuente con más resistencia Pero lo he notado en muchas cartas del evento, un poquito de Fs en cuanto a resistencia Y lo digo porque las cartas por banda gastan mucho de esto, también cuenta por aquí con una buena potencia de tiro La finalización, único rasgo especial como estilo y recuerzo de velocidad, buena carta para comenzar este video Con características algo similares tendríamos esta versión de Kulusetsi Que lo recuerdo del evento de vacaciones de verano y la verdad es que era una muy buena carta Así que este jugador entra tranquilamente Aunque es complicado de sacar, en teoría se puede sacar con suerte Pero ya les digo yo que será complicado Igual podríamos esperar que se mueva en cuanto a bajores en el mercado Y es una carta que tiene 125 en su tiro y 126 en lo que es la agilidad Tampoco se queda corto en ritmo Buena potencia de tiro, gran finalización, 4 de pierna mala, 4 de filigranas, recuerzo de velocidad Y un par de rasgos especiales Es una media bastante alta de 106 En la posición de MSD la verdad es que Sussec me parece que llega a ser bastante completo Si bien no está tan chetado en ritmo a comparación de otras cartas La verdad es que en temas defensivos y para salir jugando está bastante bien Tiene un balance muy impresionante este jugador Con una gran resistencia Lástima que nunca lo saquen en posiciones como MSD Porque su tiro podría ser mucho más aprovechable Tiene buena finalización pero el tiro no se ocupa tanto en la posición Pero en apartados defensivos como la entrada, la concentración y la agresividad Para mí entra tranquilamente en el video Con recuerzo de intersecciones y un par de rasgos especiales Jugador fiable y cabeceador con potencia Siendo sinceros chicos me sorprende bastante este Pukki Y es que cuando estuve en la Liga Premier sacaba versiones que zafaban Pero ya que no está en la Liga Premier no lo hemos visto tanto Igual siempre es un 9 de área interesante que cuenta con gran potencia de tiro Buena finalización y que puede servir incluso para un revulsivo con 4 de pierna mala Eso si no se le puede pedir tanto en términos de regates Aunque no los hace mal pero si no le pediría tanto en términos de regates Porque se puede quedar algo corto con recuerzo de punta Con un único rasgo especial como tiro de calidad Que por cierto hicimos un video de como dominar el tiro de calidad Para hacerlo mucho más efectivo en el canal Y aquí se queda este jugador de Finlandia También podríamos agregar otro par de cartas En primer momento este Jorginho de media 106 en la posición de MCD Tiene características muy similares a Susseg Aunque a mi en lo personal me gusta más el jugador que vimos anteriormente de República Checa Pero Jorginho en la posición de MCD va muchísimo mejor A comparación de cuando lo sacan de MC De MC la verdad es que su carta de los Totti Ultimate Totti me parecía que era un poquito F Con recuerzo de contención y los otros apartados Tiene un buen pase, una buena agilidad No tanto en términos de ritmo Y el tiro otra vez no importa tanto en la posición También cuenta con un único rasgo especial como creador de juego En media 105 podríamos agregar esa carta de Lindelof Que lo considero más que nada como un mes sirve Ya que no está tan roto en términos de ritmo Y tampoco defensivamente Pero es un jugador que suele cumplir en el juego Aunque si lo ponemos a competir con defensas de la Premier Se va a quedar atrás pero si luego vamos a otras ligas Si llega a ser competitiva Con recuerzo de fuerza y único rasgo especial como pasador largo Y a manera de bonus chicos Podríamos agregar esa versión de Erling Haaland Que no lo agregó al 100% porque vale la pena resaltar Que es una carta pay to win Y que es probable que baje en cuanto a su precio Pero también tiene mucha comp en el mercado La verdad es que hay mucho delantero centro chetado Y por otro lado también tenemos las cartas de estos iconos Que se pueden sacar gratis Unas cartas muy copadas Donde las 3 me parece 100% recomendable Aunque Peter Sheck me parece que va a ser muy meta en el juego Y bueno chicos hasta aquí llegaría el video Espero lo hayan disfrutado No olviden dejar su gran me gusta Y suscribirse a las personas que sean nuevas por aquí Para más videos de este estilo La verdad es que me gusta bastante esta serie Adiós Vaquero ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!